Buenas noches, estamos aquí en vivo desde la cancha de Mañanitas, por fin. Cuéntame un poquito sobre el cambio de cambio. Una vez más, primero tengo que decir, Dov, como siempre luciéndote, organizando todo como un torneo de primera. Y nuevamente te tengo que dar las gracias por haber organizado el torneo justo antes de las Macabeadas. Para empezar tenía que aclarar eso. Ahora sobre las canchas, están muy buenas, espectaculares, nada que decir, todo triple A. La verdad que excelente, ningún comentario más que agregar. Ahora darles uso, ¿no? Dani, cuéntame un poquito ahora del partido, hablamos un poquito del rival. ¿Qué los complicó? ¿Hasta qué momento? ¿Dónde sentiste que cambió el juego? Bueno, definitivamente un rival digno. Ahí todos son jugadores, verdad, y conocidos, ¿no? Somos gente que tiene trayectoria jugando. El juego, de verdad, nos sorprendió al principio, como empezamos anotando rápidamente, pero en un descuido ahí nos pusimos abajo por un gol y remontamos. Yo creo que lo que definió bien fue la segunda mitad, que nos pudimos parar mejor. Pudimos tocar la bola mejor y eliminar esos errores, esos espacios que hicimos en la defensa en el primer tiempo. Señoras y señores, las figuras del partido de hoy son presentados por JCX, Level Up, no excuses.